... Sandra Palo Bermúdez tenía tan solo 22 años en el momento de los hechos. Nacida en la localidad madrileña de Getafe. En el vídeo de hoy te voy a relatar el crimen de Sandra Palo Bermúdez, un suceso que sigue en la memoria de todos los españoles. El 17 de mayo del 2003, Sandra volvía a casa junto con un amigo. Tras haber estado con sus compañeros del taller ocupacional Alcacudía, ese día decidió regresar temprano a casa, ya que su hermano menor, de 9 años, haría la primera comunión al día siguiente. Sandra avisó por teléfono a sus padres de que se encontraba en la plaza elíptica a punto de coger el autobús. Cuando se paró junto a ellos un coche con cuatro chicos de entre 14 y 18 años, delincuentes desde la niñez y con innumerables estancias en centros de menores. El mayor de ellos, Francisco Javier Astor Galuque, se fijó en Sandra y dijo a sus amigos que quería tener algo con ella y acordaron secuestrarla. Detuvieron el coche y amenazando con un cuchillo a Sandra y al amigo, los metieron a la fuerza en el vehículo. A pocos metros obligaron al amigo de Sandra a bajarse del coche. Sandra intentó bajar del vehículo, pero fue retenida por los ocupantes del asiento trasero del coche. Detuvieron el vehículo en un descampado, en la carretera de Toledo. Tres de los cuatro ocupantes del coche decidieron violar repetidas veces a Sandra, fuera del vehículo, según los acusados, para no mancharlo de semen. Mientras Rafael García Fernández, conocido como el Rafita, sujetaba a Sandra. Cuando estos individuos acabaron, Sandra se incorporó con muchas dificultades y trató de vestirse. Caminó como pudo para alejarse del vehículo. Pero los agresores decidieron que si la dejaban ir viva, podía identificarlos y ya tenían antecedentes policiales. Francisco Javier subió al vehículo y lo arrancó, atropellando a Sandra y golpeándola contra el muro que había. Después Sandra fue arrastrada por el vehículo y quedando tirada en el suelo, Francisco Javier la volvió a atropellar entre ocho y diez veces más. Francisco Javier, con el fin de eliminar cualquier prueba que hubiera en Sandra, que pudiese delatarlos, propuso comprar gasolina para quemarla. Cuando volvieron, después de haber comprado la gasolina, los cuatro vieron a Sandra, que se movía. Estaba viva. Pero los cuatro malvados no se detuvieron. La rociaron con la gasolina y le prendieron fuego, causando la muerte de la joven Sandra. Sandra fue encontrada mediocarbonizada a la mañana siguiente por un camionero en la cuneta junto a una empresa de rótulos en el municipio de Leganés, Madrid. Los autores fueron detenidos en junio de ese mismo año. Los cuatro implicados acumulaban hasta el momento de su detención, en junio del 2003, más de 700 denuncias por diversos delitos, de faltas, robos y vandalismo. Francisco Javier Astor Galuque fue detenido el 12 de junio en Puente de Vallecas, Madrid, tras robar un vehículo y atropellar a un viandante. Fue condenado a 64 años de prisión por tres delitos de violación y uno de asesinato, con los agravantes de alevosía y ensañamiento. Ramón Santiago Jiménez y Juan Ramón Manzano Manzano, ambos de 16 años en el momento de los hechos, fueron detenidos a finales de junio de ese mismo año, en sus domicilios de la Cañada Real y Alcorcón. Fueron sentenciados a cumplir 17 años de internamiento. Los dos solo cumplieron 8 años de la condena. En el 2012 ya estaban en la calle y ambos han continuado delinquiendo. Rafael García Fernández, apodado Rafita, con 14 años en el momento de los hechos, tenía antecedentes por haber disparado con una escopeta de perdigones a varias personas que pasaban por una avenida de Villaveciosa de Odón, llegando a herir a varias de ellas. Por el caso de Sandra Palo, fue acusado de secuestro, violación y asesinato y puesto en libertad del centro de internamiento El Renasco de Carabanchel tras cumplir solo 4 años de la condena. El juicio comenzó en enero del 2005 en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía lo calificó como el crimen más vil de la historia. A tres de los asesinos se les aplicó la controvertida ley del menor y pese a los informes de los especialistas alertando de que no habían progresado nada en su comportamiento, fueron puestos en libertad. Tras la muerte de Sandra Palo, su familia comenzó una recogida de firmas para la solicitud de un endurecimiento de las condenas de los menores con una reforma de la ley del menor en España y llegaron a lograr un millón de firmas. Desde entonces, su madre María del Mar Bermúdez ha concedido diversas entrevistas y protagonizado reportajes y noticias en la lucha por esta reforma del Código Penal hacia los menores en España. Se organizaron manifestaciones recogidas de firmas y en la actualidad se encuentra en funcionamiento la asociación Sandra Palo para la defensa de las libertades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna sugerencia sobre sucesos que quieres que investigue y haga un vídeo, déjamelo en comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!